Nueve meses lleva el municipio de Argelia esperando que entre en funcionamiento el cable aéreo que comunica a 18 veredas de esta localidad. Aunque el aparato ya está en condiciones para funcionar, hacen falta recursos para operarlo, por lo que el alcalde municipal, Bayro Martínez, solicitó ayuda a la gobernación del departamento para poner en funcionamiento este medio de transporte. De acuerdo con el alcalde, en este momento los habitantes de las veredas más apartadas del casco urbano tienen la mula como único medio de transporte para ellos y sus enseres, por lo cual el telesférico haría más cómodo el desplazamiento. En este momento los habitantes están demorando de 4 a 5 horas en lomo de mula, pero si el telesférico estuviera funcionando simplemente se demorarían 16 minutos, enfatizó el mandatario. Hasta el momento no se tiene una fecha específica de entrada en funcionamiento del teleférico, pues la administración municipal está a la espera de que la gobernación desembolse los recursos para operar el sistema.